Con corazones, globos, estrellas y color, la diseñadora española Agatha Ruiz de la Prada presentó en Santiago de Chile la exposición 55 formas de vestir el color, una manera de recordar que sus diseños son también forma. Fuera de España lo que más les llama la atención es el color, y yo no solamente soy color sino que soy formas, entonces es muy importante esta exposición para mí porque aquí se ven las formas. La artista aristócrata y empresaria española presentó dos desfiles de moda abiertos de forma gratuita a sus admiradores chilenos. Pues aquí hay dos desfiles, un desfile de verano entero que acaban con un traje de novia, uno acaba con un traje de novia de margaritas y otro acaba con un traje de novia reciclado, que yo creo que son dos trajes de novia bastante alucinantes. El de margaritas está aquí hecho con margaritas digamos falsas, pero sería mucho más bonito si para una boda de verdad fueran margaritas de verdad, porque a mí me parece muy bonita la idea de los trajes efímeros. Sus diseños son la puerta de entrada a mundos siempre surrealistas, infantiles, coloridos y a veces difíciles de llevar. Esta exposición a propósito no es ponible, primero porque a mí me parece una falta de respeto exponer cosas comerciales en un museo. O sea, yo soy un, yo me gustan muchísimo las exposiciones y me gusta, pero esto no es el corte inglés ni Ripley. Los 55 vestidos que se muestran en la galería son del armario de la propia diseñadora, que critica que la gente no tiene imaginación para vestir. Él les anima a lucir sus diseños porque lo más divertido de sus vestidos es llevarlos.